¡Claro! ¡Oy! ¡Qué carajo! Tanto que te demoraste y que me dijo yo que es que está hecho ahí. ¿Ah? ¿Y qué corte que es? Vamos para allá. Pues, ¿a quién me le hizo? ¡Ey joven! ¿Quién me le hizo este corte del niño? ¿Ah? ¿Y qué pasó? No, no, no. Lo hicieron a mí también así. Así como se lo hizo a él. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!